Antimotines, esa es la situación ahora en la gobernación. Ya salió hacia el patio, porque él estaba trincherado en la oficina, Rodolfo Friedman. A ver si Juan está allí, para que nos pueda contar con detalles. Juan. Bueno Yolanda. Sí, qué tal, buenos días. Bueno, qué pasa. Los cascos azules están impidiendo el ingreso a los adherentes a Rodolfo Friedman, al local de la gobernación. Vamos a ver qué está pasando. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no van a cantar a la gente? ¿Cuál es el problema? Esta es una institución pública. ¿Cuál es el problema? Aquí está el gobernador en uso de sus funciones. ¿Cuál es el problema? El señor gobernador en uso de sus funciones. ¿Por qué van a atacar a la gente? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienen que venir? No tienen por qué reprimir. ¿Por qué hacen los ataques de policía en que se han operativo? ¿Por qué le envían a ustedes? ¿Por qué le envían a ustedes? ¿Dónde está el jefe de policía? ¿Por qué no va a la cara? ¿Por qué están atajando? O sea, estamos presos. Estamos presos en nuestras casas. Nos dejan ingresar la gente, probablemente nos dejan salir la gente. O sea, estamos en este momento detenidos en la gobernación de Guairá presos. Nos podemos salir, la gente no puede entrar. ¿Dónde está el jefe de la policía? Yo le puedo hablar con el jefe de policía. No tengo por qué hablar, yo soy el gobernador del Guairá, por favor. La gente quiere entrar, ¿cuál es el problema? Y hay gente que quiere salir. O sea, estamos todos acá detenidos. Estamos presos en nuestra casa. ¿Cuál es el problema? Venga muchachos, venga, ¿cuál es el problema? El propio gobernador está pidiendo que ingresen los adherentes. Vamos a ver si están negociando aparentemente con los jefes de este operativo policial porque los cascos azules están impidiendo que se ingresen. Solamente uno de los portones de la gobernación fue habilitado. Vamos a escuchar lo que están diciendo. ¿Ustedes no van a ir ahora por una monjea en nuestra casa? ¿Cuál es el problema? Lo está diciendo el gobernador del Guairá. Yo soy el gobernador. ¿Cuál es el problema? A mí nadie me va a decir si se va a entrar por el frente o por el atrás. ¿Pero cuál es el problema? Por favor, queremos salir, hay gente que quiere entrar. O sea, estamos detenidos sin orden judicial en nuestra casa. Por favor, vamos a estar jefe de la policía. ¿Por qué no dejan entrar a la gente y no dejan salir? ¿Cómo por el frente? ¿Cómo por el frente? No entiendo. O sea, vos me hablas así en mi casa. Bueno, llegan más efectivos antimotines. Llegan los efectivos de las Fuerzas Especiales aparentemente para tomar intervención. Ahora que vamos del lado de la calle ya es imposible ingresar al local de la gobernación. ¿Qué tal, señora? ¿Ustedes dónde están viniendo? Nosotros venimos de Felipe Pérez Carroso. Nosotros venimos para defender nuestro gobernador, nuestro pueblo, nuestra patria. Para eso nosotros venimos acá. ¿No le dejaron entrar? No, no le dejaron entrar. Y nosotros vamos a echar a ese nuevo gobernador basura que están acá. ¿Pérez, señora de Peipotá y Pepe U? No, 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 no. Este gobernador que están, nosotros queremos acá. ¿Pérez de Pepe y Mojico, a Pepe? No, no lo oye. Ah, peorero. ¿Qué tal, por favor? Gobernador, eh, usted... ¿Qué están viendo? No podemos entrar, no podemos salir. El gobernador de Guairada no puede salir de su gobernación. La gente que ingresa a una institución pública no lo puede hacer. ¿Dónde está la orden judicial que impide el ingreso o impide la salida? ¿Dónde está el jefe de la policía? ¿Dónde está el comandante de la policía? También lo que decía, entren, entren, entren. No, no hay incitar también a la violencia. Pero, ¿vos me estás tomando el pelo? ¿O qué? Entren, entren, entren. Pero, ¿qué? A la barrera. ¿Yo dije atropellen? No, por favor. Pasen, pasen, pasen. Pero, ¿cómo si la gente quiere ingresar? ¿Qué quiere que le diga? Quédense afuera. ¿Cómo no te das cuenta que vos no puedes entrar? Tratá de ingresar, tratá de ingresar. Bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo? No es que no pueden entrar, no podemos salir. ¿Hay una orden judicial? Pregunto. Esta gente es exclusivamente para la manifestación. Pero están queriendo entrar. Tratá, tratá, tratá de entrar. A ver si puede entrar. Bueno, evidentemente no podemos entrar. La seguridad fue reforzada y estamos viendo cómo hay dos grupos de manifestantes. Por un lado, el gobernador dentro del edificio y por otro lado, otros manifestantes aquí en las afueras del edificio de la gobernación. Oye, hay que contar a la gente. Acá nadie da la cara. ¿Dónde está el jefe de la policía departamental? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no da la cara? ¿Dónde está el comandante de la policía que no da la cara? Él no cumple órdenes. No me voy a tirar contra ellos, porque no tienen la culpa, ¿verdad? ¿Pero dónde está? ¿Y usted trató de hablar con el jefe de policía, alguien para que deje envasar la cara? Pero no, si ahora me acabo de enterar. No sabía que estábamos detenidos en la gobernación sin obra judicial. No sabía que estaba prohibido el ingreso y la salida. O sea, por eso le dije, tratá de ingresar a usted a ver si podemos entrar. O sea, estamos detenidos en la institución. Cuando no podemos salir, no podemos entrar. ¿Dónde está la obra judicial? ¿Dónde está el comandante de la policía? ¿Dónde está el ministro del interior? O sea, lo que... Bueno, Yolanda, Diego, tenemos que decir que hasta el momento la manifestación es pacífica, pero por una cuestión de resguardar y dar garantías en cuanto a seguridad es que están operando en este momento los efectivos de los cascos azules. Igualmente, en este momento, se están pidiendo refuerzos de la policía para que puedan resguardar el edificio de la gobernación ante lo que ya estábamos diciendo ayer. Las manifestaciones de ambos grupos, tanto a favor como en contra de Friedman después de esta crisis política en el Güera. Juan, te estamos mirando, estamos siguiendo atentamente desde acá. Más policías, o sea, ya están los cascos azules, antimotines, van a traer más policías. ¿Y qué le están respondiendo? Sí, a ver, me habla Guido, me habla Yolanda, pido un poco de... Guido, que baje el tubo, a ver si podemos escuchar las indicaciones que estamos recibiendo desde el shopping. Bueno, me piden, Guille, que muestre un poco la cantidad de gente que está llegando acá a la gobernación. Por un lado, estamos bien, ya les mostramos cómo está la situación adentro, por otro lado, acá se están concentrando sobre una de las calles laterales a la edificio de la gobernación, los adherentes en principio al gobernador Friedman. Son personas de otros municipios que no son de Villarrica, que se están acercando para dar su apoyo al gobernador dentro de esta crisis política. Recordemos que ayer emitían un comunicado los intendentes del departamento de Güera, y al menos 13 de los 18 intendentes estaban presentes en esta conferencia de prensa, en donde daban su apoyo al gobernador Friedman. Entonces, entendemos que normalmente personas de estos municipios estarían llegando hoy para manifestarse aquí. Sí, te escucho, Diego. ¿Orden judicial de por medio o sin orden? ¿Están cerrando prácticamente ahí la gobernación? Sí, es lo que queremos saber, es lo que queremos saber, y esa misma pregunta está haciendo el gobernador, está pidiendo que lleguen aquí los jefes, los encarados de este operativo de seguridad para pedirle explicaciones, porque él ayer, mismo cuando llegaba al edificio de la gobernación, pedía que los cascos azules desalojen el edificio, porque decía, yo no pedí, yo soy el gobernador, no necesito este operativo de seguridad. Entonces, esa misma pregunta es la que hace él ahora, pero no sabe a quién, porque no se presenta aquí el comisario encargado de este operativo, pero igualmente, cada vez llegan más personas para dar su apoyo a Friedman. Bueno, Juan, quedamos atentos al llamado, a lo que puede ocurrir allí, estamos en vivo instalados en la sede de la gobernación del departamento del Guairá. Son las 8 de la mañana con 28 minutos, sugerencias, sentigo, trabajadores,